KPMG en Imagen 7 con 44, vivimos una época de cambios profundos en el mundo del trabajo en México. Las organizaciones por tanto enfrentan nuevos retos ante las obligaciones legales de cara a 2024. Y es crucial que las empresas estén al tanto de los cambios efectuados y todo en medidas para garantizar la seguridad y bienestar de su capital humano. De esto vamos a platicar con Marcela Calderón, socia de Legal Laboral, Seguridad Social y Servicios Fiscales en Remuneraciones de KPMG México. ¿Cómo estás, Marcela? Buenos días. Muy bien, Pascal. Muy buenos días a ti y a tu auditorio. Oye, ¿qué temas deben tener en el radar las áreas laborales de las empresas para este año? Pues mira, este 2024 pinta un tanto retador. Y hay tres puntos fundamentales que nosotros consideramos deben tener en mente las empresas. Primeramente, todos los aspectos regulatorios en materia laboral, seguridad social y fiscal de todos sus proveedores dentro de la cadena de suministro a dos años de la reforma en materia de subcontratación. El segundo punto, y que creo que es uno de los más relevantes, es las negociaciones que vienen de nuevas condiciones de trabajo y que para ello deben de tomar en cuenta, se toman en cuenta varios aspectos. Uno de ellos, el primero, pues es el incremento al salario mínimo, que sabemos lo resolverá la CONASAMI, pero se habla entre un 12.8 y un 15 por ciento. Segundo costo indirecto que debemos tomar en cuenta en una negociación es el incremento de cuotas de seguro social en materia de pensiones, que para este año es un 66 por ciento más de lo que pagaban en 2022. Y el tercer punto que resulta, digo, controvertible, no sabemos todavía si se apruebe o no, pero es el tema de la jornada laboral, en la cual se hace una reducción de 48 a 40 horas y que, bueno, acaba de concluir esta semana el parlamento abierto, en el cual, bueno, se hicieron las discusiones para justamente si se aprueba o no y eventualmente se iniciará vigencia en 2024. Y también, bueno, pues debe considerarse que recientemente se aprobó también una reforma, bueno, todavía está en proceso legislativo, en la cual se considere trabajo forzoso a todo aquello que no esté dentro de los márgenes legales para una jornada laboral. Y como último punto es los aspectos de salud en el trabajo, sobre todo, pues lo más importante son nuestros colaboradores. Y también, recientemente ya aprobado, se emitió una nueva tabla de enfermedades profesionales y considera todo lo que es estrés laboral, ansiedad, depresión, como enfermedades profesionales para, pues en general, para cualquier empleado, pero algunos sectores como el financiero, como seguridad, los call centers. Entonces, ello nos lleva a tener mayores medidas de prevención en las empresas para, pues evitar este tipo de padecimientos. En aras de la salud de los trabajadores, en primer término, y en segundo término, pues mantener la productividad y la competitividad de la empresa. Oye, en un minutito, si eres tan amable, ¿cuáles son las principales implicaciones que tienen estos temas para las compañías, Marcela? Pues mira, principalmente el tema de incrementos en costos, en todo lo que tiene que ver la negociación colectiva. Y en materia de salud, puede tener riesgos desde incremento también de obligaciones laborales frente al trabajador, como frente a las autoridades de seguridad social, que tienen un efecto ahí financiero, como definitivamente en temas de productividad. Y en el tema de negociación colectiva, pues yo creo que sí hay que ver, tener un mapa completo, no exclusivamente de incremento de prestaciones, sino de todos los costos que están alrededor de la negociación y que obviamente requiere una planeación. Oye, por la importancia del tema y para aprovechar la experiencia que tiene KPMG en la materia, en esta materia y en otras, por favor cuéntanos dónde te pueden encontrar quienes en la audiencia estén interesados en saber más. Por supuesto, en nuestra página KPMG.com.mx, asesoría arroba KPMG.com.mx o en nuestras redes sociales como KPMG México. Marcela, te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta mañana. Al contrario, te agradezco mucho. Gracias, Marcela Calderón, socia de Legal Laboral, Seguridad Social y Servicios Fiscales en Remuneraciones de KPMG México.